En la página noventa y dos, el poema... Noventa y dos. Noventa y dos. Mi voz era la brasa de una copla. Abril de noches inquietas, temporal astro sin sol, que acoge las coplas calientes en el vaho fundido hacia el crisol. Las letras recorren con ritmo recuerdos de aquel desamor y los rostros se enrojecen dándole razón a la canción. Somos un torbellino anclado en mi aullío de versos en flor y tú, desnudo, vas quedando encantado por mi enardecido clamor. Pero la rima inconsciente y caprichosa esfuma el son de las palabras intentando aquello que nombrábamos amor y su estructura se pierde poco a poco en la sin razón. Vuelven los gritos sin ruido a expresar lo que quedó en el aire. Las brasas hierven al ritmo de tu piel desnuda y mis manos suplican hoy encontrar mi femenino espíritu en tu boca. Muchas gracias. Ya vamos terminando. Página 110. Si quieren que le haga uno más. Vacía de mis cosas. Como me ves hoy al trasluz de tu ventana, así de tenue y a la vez poderosa, como una guirnalda bajando por tu espalda que pregunta, justo antes de terminarla, lozana en montes y ríos frescos de alegría, sin ningún lastre encadenado, cabalgante en el gesto de un niño inocente que sabe la ignorancia atraerte con su llanto, así de vacía me entrego a ti. Para que ningún goz... Perdón. Yo soy un lápiz en torre. Para que ningún azote sobrepase la... Para que ningún azote sobrepase la cruz hasta la tierna piel del alba y los astros manifiesten en espuma rota todo el fulgor de los muertos, de los vivos, de los conocidos, los desconocidos. Vacía como un cuenco sin agua que espera devorante y por siglos la lluvia de los dioses, en lo alto de un castillo iluminado por la luna, sometida al viento que impregna de rocío sus hendiduras, escaparé a un cielo para verte desde arriba, y cuando Ulises, en su viaje de regreso, me sorprenda en esta locuaz locura, sin ropas para cubrirme el rostro, entonces llegarás, universal y eterna, bendita entre todas las mujeres, tu poesía. Página 125 Hoy soy feliz y te lo digo con sencillez extrema. Al lado tuyo, cuando el tiempo es nuestro cuerpo, animo al alma a ser el vuelo de un pájaro nocturno, planeando hacia el alba para encontrarte en el camino donde el sol apenas centellea entre el clamor de las hojas. Te veo, fantasma peregrino, y pienso que me esperas en el canto de una bella mujer que conozco hoy, ahora, con la sencillez extrema de un instante de felicidad. Y para terminar, voy a terminar con el último poema. Sí, perdón. Para terminar, voy a leer el último poema del libro en la página 126. Mis rincones de arena Comenzar una nueva vida, nuevas frases hechas carne en mis rincones de arena. El paso por las puertas abiertas porque nada es tan definitivo como la muerte y aunque esto sea una pequeña muerte, un abandono de viejos prejuicios, de autoridades, abandono de sueños hacia otros sueños que encadenan el cuerpo a la libertad. Nada es tan grave, todo se engrandece al lado de la poesía. Tanta fuerza que vivir será el ejercicio de la palabra, la apuesta definitiva por el trabajo y la escritura, más allá de la duda que borra la acción en el sucumbir al engaño de la tristeza. Y si soy una mujer, ella tendrá su lugar en el arrebato de la noche. Nada me pertenecerá a su lado y alguna detención acontecerá en mi cuerpo para que nada duerma en las venas del diluvio del deseo. Sin ser de ti ya, te abandono donde mi ímpetu es la agonía del tiempo. Ser antropomorfo, vuelo en barca enamorada hacia tus ojos vacíos, aunque volver sea inevitable en un desliz del universo. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 La autora firmará ejemplares de su libro Al que no haya comprado Al que no haya comprado lo puede comprar Gracias